5.000 libros representarán los 5.000 años de historia de China en la edición número 24 de la Feria Mundial de Libro de Nueva Delhi. Este año China es la invitada de honor del evento. Veamos. Seis años después de que India fuera el invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Beijing, Nueva Delhi le devuelve el favor. 81 editoriales chinas han llevado más de 5.000 publicaciones al evento, incluyendo títulos relacionados con la política, la economía, la sociedad y la cultura de China. Este año fui a la Feria Internacional del Libro de Beijing y conseguí los derechos para unos 20 libros. Ahora en esta feria estoy acordando distintos acuerdos de sesión de derechos de autor de unos 50 libros en inglés e india. La Feria también puso de relieve el interés de los lectores indios en la literatura y la cultura china. Las tradiciones de China y la India, dos antiguas civilizaciones de más de 5.000 años de historia. Sé sobre mi país, sé sobre mi civilización, ahora quiero saber sobre China y su cultura. En realidad cada vez más y más indios quieren aprender chino y muchas escuelas le ofrecen clases del idioma en sus programas. La primera edición de la Feria fue celebrada en 1972 y se ha convertido en un importante evento para la industria editorial de todo el mundo. El encuentro finalizará el próximo 17 de enero. CCTV en Español.